¿Qué ves chivala? ¿A quién estamos? Vengo de allá de hacer un jalecello Este ahí me necesitaban bastantísimo Fui a echarle mecánica a un borrego Jejejeje Fui a echarle mecánica a un borregueto Le encaje el gilero en mi corazón Ya saben que Es que hay días en los chivalos Queremos Queremos este ¿Cómo se dice? Barbacua Queremos barbacua a los chivalos Pero no se animaban A meterle el gilero Al borregueto Este es tan pasalésimo Les dejé, nomás saquen el gilero Y alcenle la patita Así como a la chivala Ahora saben desgrasadésimo Llegué de volada en el mero jar Así se dice en En inglés, corazón en español Para que me entendan Este, oye Un hombre yo cuando estaba en chaqueto Gallito Chiquitito Este, oye Tenía un 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 problema Un problema Un problema Un problema Este Está bueno esta licuado Este, es una pitufeta Antes no les digo, son azuletas Oye, muchos, muchos Este, chivalos, chivales No, que tomes por agua Chivalo no te estoy pegando O que me las compres No, que toma Corona Chivalo es la misma merda Este, oye Que cada quien toma lo que le gusta Chivalo, apoco yo te digo Esa abeja que trae esta vengerisima Este consigue, chivalo O sea, a ti te gusta No andes metendote en la vida de otro Tú tragándote lo que a ti te guste La merda es la merda Es la misma merda Y te pones estúpido Y si tú te pones estúpido Y andas jape O sea, gelis En Spanish Jape en English Para que me entiendan Jejeje Esti Oye A lo que vamos Esti Oye Estaba chivalito Yo tenía un gravísimo problema Esti Oye, que memeaba No si yo memeaba Me ganaba la ches Jejeje Oh, mi jefecita se enojaba bastantasimo Me acuerdo que tenemos un patate naranjado Esti La señal que memeaba es que emanece a la manchota Así grandota Y mi jefecita siempre se enojaba Me decía, no me eres ben cochenesimo Y huevonsesimo Y medosesimo Jejejeje Le dijo, jefecita a mi me ganó la ches No, 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 esqui Debes de pararte Debes de pararte Esti Oye Yo a veces este A veces hasta soñaba chivala Soñaba que yo iba al baño Eh, que iba ben contento Jejeje Y esti Oye, soñaba Y luego me sacaba el pagareto Y soñaba que estaba meando Oye, ya no me voy a sentar calentito aquí Ya me despertaba ya hasta que iba a acabar De una vez le abria la La manguera Para que saliera todo Jejeje Como cara la regañada La playa va a estar Pero Luego me eché Me alita esa de De árbol Acá en el ombligo Le dicen que era Que tenía frío el ombligo Esti Pero yo digo que era una maldeseo Una maldeseo Que me eché un Un este Un vejito Se llamaba Coco Esti Vivía al otro lado de Ay, en la caseta de nosotros Este era un vejito Ya, ya se ha morado un coco Que en paz descanse Esti Oye Como Pues sabes que Muchos chivales no saben Que yo me llamo Salomón Esti Salomón Raúl Mucho gusto ¿Eh? 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 Me dicen el sobandero ¿Eh? ¿Eh? No te fachorro los huesos? Jejeje No, soy bien desgrasadísimo Mmm Ese vejito tenía una tendita Al otro lado Eh Tenía su 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 esposa Tambén Se llamaba Doña Coco Ven de tole A toleto de maíz prieto A toleto de De También de Puscoa Ven sabrosasimo Eh La toleto Esti Oye ese vejito Me decía Esti Y Salía para afuera Y me decía ¿Qué pasó Salomón? Y desde entonces Yo siento que me meaba chivala De veras En serio Ese vejito se murió Y hasta que Yo me quedé pensando Bueno Don Coco Me decía Salomón Jejeje En vez de Salomón Esti Oye Esti Le Le dije a Don Coco Me va a perdonar Don Coco Pero chinga todo su mauser Jejeje ¿Qué pasa el descanso Don Coco? A lo mejor el ratillo viene Me jala las patrullas Cuando te he dormido Esti Pero Don Coco Era una maldeción de Don Coco Que yo me meaba Oye Una vez era un 12 de Decembre Esti No íbamos a la school A la escuela Encina se dice ahí en México Esti 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 ¿Qué te iba a decir? Oye Tenía un camaradería yo Se llamaba Se llama Jaime el Chivalu Éramos de De la mal gyne De la mandada y todo el show Esti Hola land只是 ¿Eh? ¿¡Qué te saco de las monjetas!? Joe Jajajajajajajaja Oye Este, este oye el chivalo, oye ese día, ese día ven recuerdo que me mie, amanece ven miao, este, me jefecita este, para que no se de la cuenta, este doble de volada el petate, el este, el naranjao, ahí estaba la manchota, manchota ahí, toda mojada, lo doble de volada, este, oye que doble las cobijas y al cine me puse. No me cambié, oye, oye que Ancina me fui allí a ver este, el coloquio, ahí, ahí andaba mi jefecito en el coloquio con Don Benito, Ancina se llamaba Don Benito, el que hacía el coloquio, este, los del coloquio nadie los miraba, nomás ellos por hacer el show, pero nadie, jejeje, nomás podía tomar alcoleto, Ancina por eso, Ancina también este, haceron los viajitos de antaño también, este, oye que este chivalo se de cuenta, dice, aquí huele bastante a miaos, me dijo Jaime, este, y yo, no, pues que en san, jejeje, pero yo sabía que era yo, no, me andaba todo, todo de riento, y yo le dejé, anden, anden a ser estos chivalos que andan haciendo el coloquio, los viajitos, le dijo, esos, se me hace que en san de ver miaos por ahí, no, dice que huele cerca este, andábamos brincando ahí en los escalones este, ya nomás le dije, bueno, le dije ahí te miro, no, si me da vergüenzilla, este, pero era bien mío, yo, pero por culpa de don Cuco ya después este este, me eché mielita me eché mielita aquí en el ombligo, este, de esas de árbol, de esas de árbol que dicen que es mielita, no, no, si sabes de cual chivala de esa madre tata acá en el ombliguito, porque decían que tenía el ombligo frío y ya después las chivalas me lo calentaron jejejeje no, hombre, en sí no es la historia de que yo me meaba cuando estaba chiquito en sí no son las cosas en sí no, en sí no era yo y oye, dejé de mearme como la última vez que me me fue como a los 13 años este, ya tenía una cama yo en ese tempo, porque en ese tempo tenía un tío que iba, que iba de aquí de los United, iba para allá para Guanajuato este, oye, el chivalo me dio una cama el tío, el tío chotín, encima le decimos tío chotín, este y también la, la mía varias veces la cama jejeje, no, soy, era bien mío, ahorita ya no más meo, meo, cuando me acabo las petofas ya llevo un saicito y cada rato quiero ir también, ya, y también pues para livenar jejeje, saludos chivalos saludos